¿Qué es lo que se ha desarrollado en el Parque del Emprendimiento? A las diferentes administraciones municipales que siempre le han dado el respaldo, no solamente moral, sino también económico para seguir prestando nuestros servicios a la ciudad. A los medios de comunicación, no se imaginan el impacto que han causado en el momento a la cultura emprendedora de la ciudad, en la sobrevivencia y en la sostenibilidad del parque del emprendimiento, a la empresa privada que cada vez nos abre con mayor frecuencia sus puertas, cada vez nos las pone más grandes para creer en el talento joven, en los empresarios de reciente creación y encontrar por ellos mismos que no es un tema de responsabilidad social, sino que realmente las nuevas empresas tienen una cantidad de productos y de soluciones innovadoras para ayudarles a su productividad y a su competitividad. A el ser superior que nos ayuda y nos orienta en todos los pasos que nosotros damos, al gobierno, a la academia, a todas las instituciones de educación superior que han creído en nosotros, que han enviado a sus egresados, a sus estudiantes, que han fortalecido sus unidades de emprendimiento gracias a las actividades o a las estrategias desarrolladas por Parque, y como digo, con temor de que se me queden muchas personas y muchas instituciones por fuera, a todos, muchísimas gracias y esperamos seguir contando con ustedes por muchas decenas más.